De olvidarte jamás No puedo porque yo sin tu amor me muero Siempre fuiste muy cruel conmigo Y por eso jamás te olvido Nadie en el mundo se puede querer como yo a ti Toda mi vida y mi alma yo te la entregué Y bien siempre fuiste muy cruel conmigo Y por eso jamás te olvido Nadie en el mundo se puede querer como yo a ti Toda mi vida y mi alma yo te la entregué Y por eso jamás te olvido No puedo porque yo sin tu amor me muero Siempre fuiste muy cruel conmigo Y por eso jamás te olvido No puedo porque yo sin tu amor me muero